Hora de comer Tengo el plato en el micro Que soy la típica que le encanta la comida Bastante caliente O sea, cuando toda mi familia está Ya en la mesa Esperando a empezar Yo sigo calentando mi plato Hoy me he hecho un plato con todos los restos De las tiendas Esta semana Esto que es Garden Gourmet Que son los Mediterranean Peaches Están buenísimos Patata con boniato y cebollita al horno Bacalao al horno Y arroz con verduritas Y aprovecho para deciros Que desde que pasé el COVID Que necesito tomar toda la comida con pimienta No sé por qué Para resaltar un poquito el sabor Y bueno, respecto al Respecto al Al olfato después del COVID Lo he recuperado bastante Hay olores que todavía no los huelo Pero es curioso como A ver si alguien le ha pasado también Como mi nariz Ha inventado Desarrollado Olores En concreto son tres Porque ya hace más de un año Que los tengo aquí Y los huelo cada día en algo Hay uno que mucho menos Que es como cítrico Que ya no lo huelo tanto Pero hay dos que los tengo muchísimo Sobre todo en la comida Casi toda comida Cuando se está cocinando ahí Me huele igual No sé si a alguien más le pasa Me dispongo a envolver regalos Empiezo por una forma fácil Y veremos lo mal que me queda Oye, ni tan mal el primero, eh Estoy bastante proud Vamos a por los siguientes Este es un detalle Que hay que hacer, eh Como una doña andavieta No como había visto así Chicas, ¿os gusta el peinado de esta noche? Te lo he puesto difícil Escribe la primera pregunta Ay, perdón Y me dice Una que se va a Madrid Debería ser al revés Este debería ir 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 Domingo Me voy a Madrid Me voy a dar así He pensado Que era guay, ¿no? Pero sí El retiro No sabéis lo que acaba de pasar Estaba yo toda empanada Y cansada Saliendo por del ave De repente yo me veo a estas dos niñas Saludando Así efusivamente Y mira que monas Poco ¿Qué me han venido a ver? Habíamos quedado para cenar Pero lo hemos cancelado Porque somos chicas responsables Y por el tema del COVID Hemos pensado que lo mejor era cancelar Así que me han venido a ver Con una sorpresita Y un super ramo De verdad Gracias No se pueden ser más monas Llegar a la habitación del hotel Y que esté la tele encendida Con una peli así un poco antigua Es bastante creepy Pensad que me había equivocado de habitación Pero creo que no Es la primera vez que hago un pedido A habitación de la ensalada Que tiene muy buena pinta Salmón A cenar No me han puesto cubiertos Cuchillo y tenedor Ay Uy Pues ahora lo cojo también Gracias Adiós Uff Qué pintas Estaba Viendo Un blog Porque soy adicta A ver blogs en YouTube Si alguien me quiere recomendar algún canal Que me lo deje por aquí escrito Por cierto Llevo una Mascarilla de noche En los labios ¿Vale? Por si alguien ve algo diferente Es eso Y es la leche Ahora no sé cómo se llama Ya os lo diré En otro momento Por Insta Me he acordado De que no os he dicho nada En todo el día O sea No sabéis ni qué hago aquí Bueno Supongo que si me seguís Pues sí que lo sabéis Pues nada Venía a Madrid Porque hoy es domingo Y mañana lunes 20 de diciembre Hago una clase con Ribo Que me hace Va cambiando la luz No sé por qué Me hace muchísima ilusión Siempre digo lo mismo Porque es que es verdad Llevo todo el año trabajando con ellos Y es el último evento así Con marca Que hago en 2021 Y no es el más esperado Porque todos me hacen igual de ilusión Pero sí que va a ser muy especial Porque va a ser como ambientado en Navidad Y creo que ahora es una época del año Como súper bonita Y en la que a todas nos apetece Y nos va muy bien Encontrar un ratito Para entrenar Porque entre compras Cenas Comidas Recados Es más complicado Seguir nuestra rutina Así que será guay Lo único que me da mucha pena Y las niñas lo saben Es que Con todo el tema del COVID Hemos tenido que poner unas medidas Muy heavys Para que no haya ningún contagio Y todo el mundo Esté en su bujita Y curada de salud O sea que Cada una va a estar con Bueno van a llegar Vamos a hacer antígenos a todas Les vamos a dar una mascarilla FFP2 Espero decirlo bien ¿Qué te pasa luz ahora? Hola Gel Cada una va a tener su esterilla Al acabar Les vamos a dar una bolsita Adiós luz Con el snack individual Que en vez de hacer Un snack conjunto Y poder hablar Abrazarnos Hacer fotos Esta vez no va a poder ser En la próxima así Y nada Les daremos una bolsita individual Y cada una para su casa Pero bueno Disfrutaremos una clase De fit pilates Que estoy con los vlogs Pero justo me he levantado A coger mi libreta Para Sabéis que estoy loca Ya lo sé No pasa nada Lo tengo asimilado Repasaré la clase Antes de irme a dormir Mañana por la mañana también Y os enseño mi día de mañana Así que me acompañaréis En esta mini estancia en Madrid Buenos días Podríamos decir Que no he dormido nada No sé por qué Como si ayer me hubiese tomado 30 cafés Tengo muchísimo dolor de cabeza Y este taladro por la mañana Me está sentando Como una meditación Tal cual Me dispongo a repasar Los abdominales Que es lo que me quedó ayer Y a empezar el día Conjunto para esta mañana ready Muy sporty Triste Que tengo que poner ahí La mascarilla de conjunto también Y me voy a la ducha Es que me encanta hacer cuando estoy en Madrid es pasear, pasear un lunes por la mañana es un gustazo, he tenido que parar a comprarme una bufanda porque me estaba congelando, que frío hace aquí, mejor no os digo cuánto me ha costado porque la he cogido, porque me ha gustado, he hecho como 20 minutos de cola, me han dicho el precio y yo, va a ser mi bufanda favorita entonces. Cuarta vez que vengo a esta pelu, Domatrum y estoy súper contenta, mirad como casi ni se me nota la diferencia de color, pero me toca repasar color, vamos a cortar también y a peinar un poquito para el evento esta tarde. Unos pendientes. Creo que soy de las pocas personas que descortan el pelo de pie. Tiene otra dirección. Este es el resultado, un poquito más clarita, muy poco y bastante corto y forma. Creo que la veis por aquí delante. Contenta con el resultado. Y ha llegado Raquel. No sé si estamos cerca, yo tampoco lo sé. Abrimos el MAPS, mira que hemos venido veces y todavía no nos conocemos. Madrid, tu pecado. Ensalada y una infusión bien calentita para comer con el equipo de Rivo, que me está dando mucha envidia la ensalada de María. Es la Winter, no, la mía es la Winter. La tuya es la Winter. Esta es la Winter, que tiene muy buena pinta, y esta es la verde con salmón. Sí. Hola. Oye, me tienes alucinada, ¿eh? Dale, dale, arriba, arriba. Bueno, y no sabéis lo que me ha pasado. Dejadme que apague el mantra de Raquel. ¿Estás? ¿Un día? Sí. Un segundo. Nada, os quería contar la realidad que pueda haber detrás de un día normal o un día de evento. A mí ya sabéis que tengo muchos problemas de barriga y hoy hemos ido a comer a un sitio que ya habéis visto, súper rico, que estaba deliciosa, delicioso el plato. El mío era el que peor pinta tenía y el que me ha parecido más rico y me ha sentado. No sabéis cómo. No sabéis cómo. O sea, perdonadme por ser bruta, pero he vomitado. He pasado una mala tarde de barriga, pero bueno, ahora me encuentro mejor. Sí que al llegar al evento todas tenéis, bueno, tendrán un snack individual en bolsita, así que me tomaré el mío para coger fuerzas para la clase. Pero bueno, que son cosas que pasan y siempre soy positiva, me conozco mucho mi barriga. No tengo mucha fuerza bruta a la hora de escoger platos, pero luego sé que voy a estar bien y Fit Pilates es lo que más me anima. O sea que hoy le vamos a dar todo. 5.05, un poco tarde, saliendo del hotel, dirección el espacio del evento, que pinta que va a ser brutal. Y llegamos al espacio del evento, después de un ratito en coche y ya no sabía dónde estaba. No. Guau. Voy a ver quién hay por aquí. Por aquí están de mis prendas favoritas, que ahora me acercaréis y seguro que muchas os sonarán. Muy guay, muy muy guay. Estoy flipando. Hay la parte clarita y esta es como las perchas oscuras. Los favoritos de Fit Cook. Además no me esperaba para nada esta foto, es súper sorpresa, ¿eh? Sí, sí, hombre, es que tenía el retiro de Ibiza con Reebok. Mirad qué monada de foto aquí al lado del árbol, que también tiene detalles muy guays. Que están... ¿Estaban hecho a mano? Sí. Sí, ¿verdad? Vale. Sí. Y Reebok por aquí. ¡Guau! Desde el momento que empiezo, cuentan una hora más o menos. Máximo. ¿Me darías una fruta de estas? Mmm. Está buenísimo, ¿eh? La fruta. Gracias. Esto es brutal. Os imagináis este set en casa. Sería la leche. Sin duda, yo me quedaría con una sudadera, que por cierto, llevo la misma, que la tenéis en rosa, que es de la nueva colección. Para todas, brindaría con la eslegas y, incluso, para tener un paseo. También, y por último, con un top para entrenar a su fútbol favorito y además sienta de maravilla. ¿Cómo es? ¿Qué haces? Vamos a ver. A ver, con otras bolsas de pitfocos. Un pitfocos con exla. ¡Wow! ¡Qué guay! ¿Es de la nueva colección? Sí. Espera, bruta. Ah, está súper bien hecho. es antirrobo con esta correa nueva que sí que la tengo super vista oye me encanta cena en Marieta hacía años que no venía me apetecía mucho traer a Raquel aquí 3, 2, última vez cambia 5, 4, descanses en 3, y baja ya quédate arriba, rebote 10, 9, 8 7 me dan 10 repeticiones coordinadas con sus compañeras chicas, disparan bien en el ensalado todos aquí son rinoles en el ensalado y vámonos, izquierda, derecha pam, pam, pam los enfermos no se separan de suelo jolín, aquí estamos super safe muy bien solitas, una mesita perfecto no le han salido dos pacientes si no queda el camino si no queda el camino Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.